De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos fortalecidos Están renaciendo Están renaciendo todos esos dones Todos esos carismas que el Señor nos ha dado Y lo estamos compartiendo hoy día ¿Cuánta felicidad has llevado tú en este tiempo? No, ninguna que, claro Si hasta aquí no había ninguna felicidad Pero sé Que esos son momentos Pero tienes momentos lindos Y tú y yo también tenemos momentos lindos Que le llevamos a la gente Ese espíritu renovador Que necesita hoy día Que eres la luz como veíamos el otro día Esa luz que tenemos que alumbrar Y no dejarla ahí debajo Debajo de la almohada Ni debajo de la frazana Debajo de la alfombra No Eres la luz que el Señor quiere Por eso te he regalado los dones Por eso te vino Y te dio carismas especiales A cada uno diferente Porque hay personas diferentes Que necesitan de ti Y aquí estamos Con esto Librito del Espíritu Santo Que nos va ayudando Y por Dios que me han dicho por ahí Que les ha hecho bien Ah, que de repente No se le ocurre Y aquí les da una lucecita Así que gracias Señor Y miran lo que nos dice hoy día El Mesías cumple aquel anuncio Del profeta Ezequiel Los purificaré de toda inmundicia Y de toda basura Y les daré un corazón nuevo Y fundiré mi espíritu en ustedes Y haré que caminen según mis preceptos Pensemos en un momento De que quisiéramos ser purificados Y fundámosle al Espíritu Santo Ese fuego purificador Pensemos un momento De que quisiéramos ser purificados ¿Qué es lo que sientes tú Hoy día Que te quita la paz? ¿Qué sientes tú hoy día? Que hay algo que anda siempre inquieto Que te impide de andar alegre Como el Señor quiere Que te purifique Pregúntate Pregúntale Señor Yo no veo nada Yo me veo bien A mí me dicen A mí me pasó un tiempo Ah, me pasó un tiempo Que yo con mi cara larga así Y pum, pum, pum Me mandaba Y todo mi gesto Y me hacían ver Hermana, no así No así Y yo decía Señor, yo no me veo así Yo siempre me he sentido alegre Optimista Y mira Mira cómo me ven O sea Por favor Y no es una Son varias personas Y él me fue mostrando A dónde venía Mi pena De a dónde venía Mi desazón Que tenía Y que era un dolor Que tenía tan grande Que me hacía traspasar Hacia afuera Y ahí venía ese dolor Y desde esas fechas Me di cuenta De cómo había cambiado Yo sin querer Y gracias a que Las hermanas Me decían Como yo era Que no debiera ser Y mi decisión El Señor me lo mostró Y listo Perdoné Y de ahí en ese minuto Gracias Señor Trato Todos los días Hace mejor Porque de repente Sale Pero te fijas Es preguntarle al Señor Como dice hoy día Pregúntate Pero para eso Tienes que tener Un rato con el Señor Pero un rato Sola con Él No con el librito No con la novena No con el... No, solita Solita personal Y atreverse Atreverse Porque el Señor Lo va a mostrar Pero reconoce Cuando te lo muestre Y no le digan No Señor Si no Pues eso no es culpa mía No, eso no es Señor Ajá Eso es Porque tú te estás disculpando Porque tú le estás diciendo No Señor Eso es Asúmelo Así que ¿Qué nos va a ayudar? Esta palabra Esta palabra de Dios Me va a ayudar A que yo pueda realmente Tener ese momento Con el Señor Y purificarlo Y mira Como el Espíritu Santo Nos está ayudando Nos está iluminando Y nos dice hoy En Hechos 3 Estamos viendo Las prédicas De Pedro y Juan Ya Cuando ya Habían salido De la cárcel Y estaban predicando Y aquí viene una parte De la prédica Y dice Por tanto Arrepiéntanse Y conviértanse Para que sean borrados Sus pecados Llegarán así Tiempos de consuelo De parte del Señor Que les enviará De nuevo A Jesús Palabra del Señor Y ese de nuevo Jesús Es el Espíritu Santo Por lo tanto Dice Arrepiéntete Y convierte Pero para arrepentirme Tengo que reconocerlo Hermana Hermano querido Que nos cuesta tanto Arrepentirme De que me voy a arrepentir Si no tengo nada Si ese carácter Que tengo Es por culpa De los demás Que me molesta Si yo vivo en paz Pero me quitan la paz Cuando me vienen A hacer lo que yo no quiero Te fijas Hermano Hermano querido No reconozco Cuando voy a cambiar Cuando me voy a purificar Nunca El Señor Te lo está mostrando Y te pone situaciones Te pone personas Pero tú no Así que humildemente Hoy día Digamos Señor Ayúdame A reconocer Mis errores Más Uhhh Uh O Ú Ú O Ú Ú O U Ú O Yo quiero navegar Por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero chat con todos los menudo ¡ هذا el charillo quiero beber lo que plata tu luz me guiaras Oh, 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 oh... Oh, oh, oh oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.